Riesgo de colapso inminente de una balsa con desechos industriales en Florida. El riesgo de derrame de este estanque con desechos líquidos de una vieja planta de procesado de fosfatos mantiene en alerta una zona de la costa oeste de Florida donde se han ordenado evacuaciones y los accesos están cortados. Desde primeras horas de la mañana del domingo, el líquido desborda los límites del estanque de retención, lo que acerca más la posibilidad de un desastre ecológico. La instalación de en torno a 3.000 millones de litros de líquido tiene varias grietas laterales y filtraciones en su fondo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dictado una orden de evacuación para una zona con más de 300 casas y negocios en las cercanías de la planta, en Piney Point, a 25 kilómetros de Tampa. Están cerrados todos los accesos por carretera. Lo que estamos intentando ahora es tratar de prevenir y responder, si es necesario, a una verdadera situación de inundación catastrófica. Uno de los vecinos, Rod Griffin, vive justo fuera de la zona de evacuación. Las indicaciones para quienes deben evacuar en los límites han sido muy imprecisas. Son difíciles de entender. Desde que me retiré del cuerpo de bomberos, me dediqué a pescar cangrejos a tiempo completo y si todo este agua se bombea o se filtra a la bahía, podría ser catastrófico para la pesca. Y podría, de un golpe, dejarnos fuera del negocio. El problema de los estanques de plantas de fosfatos se arrastra desde hace décadas. Los modelos de previsión indican que si se llega a romper totalmente la balsa, en menos de una hora se producirá el equivalente a un muro de más de seis metros de agua. Según el grupo ecologista Sierra Club, en Estados Unidos hay más de 70 estanques de residuos tóxicos.